Buenos días. Desde el Carrequín Podemos estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para lograr el rescate público de la naval y exigimos al gobierno vasco que adopte un compromiso a la misma altura y no palabras huecas como hasta ahora. Si Euskadi tiene la competencia en política industrial es para ejercerla, no para presumir de autogobierno. La mejor forma de fortalecer el autogobierno es utilizándolo con valentía para cuestiones estratégicas para Euskadi y la cuestión de la naval es estratégica tanto para Sestao como para toda la margen izquierda como para Vizcaya. Nuestro compromiso es con la plantilla del astillero, con la población de Sestao, con la industria de la margen izquierda y con el futuro de Vizcaya. Ya el pasado 17 de septiembre nos reunimos con la plantilla de la naval y en esa reunión coincidimos en un diagnóstico común, que el astillero se encuentra en una situación crítica que exige un compromiso ineludible tanto de los grupos políticos como de las instituciones. En el marco de ese compromiso que asumimos con la plantilla, esta semana pasada nuestra diputada en el Congreso, Rosa Martínez, ha hecho las gestiones necesarias para agilizar la reunión del Comité de Empresa con la ministra Reyes Maroto y ayer el Comité de Empresa pudo anunciar por fin esa reunión para la semana que viene. Hoy hemos registrado junto con NH Bildu una proposición no de ley para reactivar el debate institucional en este Parlamento y el próximo viernes 5 interpelaremos en el Pleno de Control a la consejera Arantxa Tapia para que explique por qué no quieren rescatar la naval como se ha hecho, por ejemplo, ya en Francia. El rescate público es a día de hoy la única salida viable que le queda al astillero. No hay otra. La inacción del gobierno vasco y los tiras y aflojas entre armador y acreedores han terminado por arruinar cualquier otra alternativa. Si las administraciones públicas no retoman el control público del astillero, tal y como ha sucedido en otros países europeos, la naval está condenada. Y el gobierno vasco lo sabe, aunque se niega a reconocerlo. Y en este sentido nos preocupa enormemente que el gobierno vasco esté trasladando a los medios que todavía existen otras alternativas, como la llegada de un inversor privado. No es así. Ningún inversor privado entraría en una empresa a la que las instituciones le han dado la espalda. Y la realidad es que el gobierno vasco hace mucho tiempo que ha dado la espalda a la naval. Por eso, en la proposición no de ley que hemos registrado hoy con EH Bildu, instamos al gobierno vasco a que se mueva con rapidez, a que haga todo lo que no ha hecho hasta ahora, que convoque a todas las partes en torno a una mesa dirigida a analizar la mejor manera de proceder al rescate público del astillero. Y por eso también les vamos a interpelar, les vamos a interpelar a Lancha Tapia para que explique por qué no quieren adoptar la única medida que a día de hoy permite la supervivencia de la naval. Por qué renuncian a comprometerse y por qué se están resignando al cierre, aunque no lo digan en voz alta. Recuperar el control público de la naval supone asegurar puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Pero también implica consolidar en Euskadi un sector estratégico como es el naval y retener en Euskadi esa mano de obra formada, cualificada y con un saber hacer imprescindible para revitalizar la industria de la margen izquierda. No hacerlo, queremos recalcarlo, no hacerlo, no tomar el control público, no rescatar la naval, aboca al astillero al cierre inmediato. Y ahora estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme.